El aspecto de Dana Paola, porque digo Dana Paola, toda la vida ha sido una chava muy guapa, pero de repente, fíjense, ahí se me hacía muy bonita, ahí se me hacía muy guapa Dana Paola, ahorita creo que ya se excedió de la bajada de peso, pero también hay cada quien, a lo mejor ella es feliz, si no está flaca, pues cada quien, pero sale esta fotografía, donde sale, pues como muy preocupante su aspecto, no sé si le hicieron Photoshop, o realmente esta foto es verdad, porque vean nomás, como sale Dana Paola ahí, y se ve muy extraña querido público, repito, no sé si sea verdad, o es meramente un Photoshop, pero creo que ha preocupado mucho la imagen de Dana Paola en esta, en esta imagen, obviamente los internautas no han dejado de poner sus críticas, yo no la critico, o sea, yo creo que al final del día, si tú te quieres ver como te quieras ver, adelante, no más que sí creo que, pues sí se ve un poquito extraña, o sea, no es la Dana Paola que nos tenía como acostumbrados, entonces sí creo que se ve un poquito diferente, el busto se la planó muy cañón, la cara se le ve un poquito como extraña también, la forma de los ojos, se ve rara, se ve este, yo candito es el de Frucrat y Salva Pérez, sí se ve extraña, pero bueno, ahora sí que cada quien como quiera estar en su cuerpo, pero yo, mi punto de vista particular, y lo puedo poner porque como figura pública de Dana Paola, se expone a la que hablemos públicamente nuestras opiniones y que las vemos, yo creo, este, que se veía mejor antes, yo creo, ahí en esa foto sí se ve como muy extraña, mira, dice Rosa Espindula, no creo, acaba de hacer una entrevista y no se veía así, exactamente, acaba de hacer unas entrevistas y se veía muy flaca, pero muy guapa, y ahí se ve como extraña toda Dana Paola, pues quién sabe, querido público, pero bueno, ahí está la información. Oigan, ¿y qué creen? Hablando del sismo y cambiando abruptamente de tema, ya ven que fue el sismo ayer, y a mucha gente la agarró en su trabajo, a los de Televisa, pues obviamente también, y estaba el de Grito Araiza haciendo entrevista, cuando no le empezó a sonar las alarmas cívicas por él, del de Grito Araiza, vamos a ver cómo le fue a él con el sismo, cómo, qué nos puede compartir, porque miras, me dio el correo de que te alcanzo, a ver qué nos dice Raúl Araiza. No me puedo ir al aire, y los problemas que estén en vivo, tampoco, entonces yo voy diciendo nada más que con calma, y me paro, y se viene una cámara conmigo, se desmonta, y vamos platicando todo lo que va a suceder, pero despacito, no podemos dejar el canal en barras, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, saca siempre un susto, pero mira, la empresa, la verdad es que lo tiene muy, muy controlado, muy ordenado, siempre son, y no nada más nosotros, todas las empresas, ¿no? Bueno, y mientras sea falsa, pues qué bueno, ¿no? No, no, no.